Ya estamos en comunicación telefónica con David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales. Estábamos hablando de esta situación que al parecer había llegado a un acuerdo, sin embargo hoy en el Palacio Municipal estuvieron reunidos y nada mejor que la palabra de David. David, gracias por atendernos en la radio y la tele del ECO. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, David. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, a ver, tenemos entendido que hoy hubo un despliegue de trabajadores que se acercaron al Palacio Municipal. ¿Cuál fue el pedido? ¿Cuál fue la intención de acercarse allí? Tenemos entendido que los recolectores están en el centro del conflicto por algún tema, David. No, los colectores no tienen relación directa con los compañeros recolectores. Los compañeros recolectores llegaron a un acuerdo unilateral con el departamento ejecutivo, así que lo de hoy no tiene relación directa con el conflicto de los compañeros de recolección. Bien. ¿Indirectamente? Son compañeros obreros de diferentes áreas, de paseo, de alidad, compañeros de los talleres de servicio, compañeros de la cuadrilla de barrido, de tareas generales, de la cuadrilla de tareas generales, que vinieron a realizar un reclamo general, que tiene que ver con, recién hablado con una colega tuya, con distintos reclamos de reconocimiento de condiciones de trabajo que vienen dilatándose la respuesta en el tiempo. En algunos casos se han dado respuestas parciales, en otros casos no se han dado ningún tipo de respuesta. Y los compañeros, bueno, llegaron a un límite ya. El propio secretario del gobierno nos decía que no tenía el motivo en esta circunstancia, que había cambiado tan rápidamente. Realmente, bueno, es sencillo, los compañeros en algún momento dicen basta, hasta acá llegamos, y ha pasado tanto tiempo de tantos reclamos de tantos sectores, que dijeron, bueno, nos cansamos, necesitamos una respuesta. ¿Y qué reclaman, David? A ver, en líneas generales qué reclaman, porque estás hablando de distintas dependencias, pero ¿de qué hablamos? ¿De dinero? Bueno, hay una cuestión general que tiene que ver con un reconocimiento que algunos trabajadores obreros la tienen y otros trabajadores obreros la tienen, y siempre se ha pedido igualdad en ese sentido, que tiene que ver con la cuestión de la tarea clínica. ¿Reconocimiento hablamos de un plus salarial? De una bonificación por el tipo de tarea crítica o tarea de riesgo, según el sector. Por eso te digo, algunos de los sectores que se han plegado al reclamo lo hacen en apoyo, porque lo tienen, y otros sectores no, para que haya igualdad en ese sentido. Esto ha sido, digamos, una consecuencia de lo que pasó con los recolectores al haber arreglado de alguna forma y peleado por esto de la diferencia salarial. El resto de los trabajadores han sentido como que, bueno, ¿por qué algunos sí y otros no? No, puede ser que haya, no vamos a hacerlo distraído, puede ser que haya algo de eso entre el sentimiento de los compañeros. Nosotros tuvimos, antes de concurrir al Palacio, tuvimos una asamblea acá en la sede del sindicato, una asamblea respetando, digamos, las normativas vigentes, considerando la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, considerando también la fase en la que nos encontramos en nuestra ciudad, y en la misma nosotros estuvimos debatiendo con los compañeros esa situación. No, no, no nos hemos distraído. La realidad, lo que llega al compañero es, a ver, muchos de estos trabajadores, la gran mayoría de ellos tienen oficios diversos, que a contraturno del trabajo en el municipio lo llevan adelante. Obviamente por esta situación de crisis y demás, se ha visto mermada la posibilidad de llegar a fin de mes. Ustedes saben, nosotros lo hemos manifestado, más allá de los logros que hemos tenido salariales en los últimos años, las recomposiciones y demás, los salarios de los municipales no son de los más altos, son el promedio de la media para abajo. Bien. Ahora, David, ¿por qué esto se manifiesta hoy y de esta manera, teniendo en cuenta que ya hay un pedido y que se está analizando la posibilidad de abrir la mesa paritaria? ¿Por qué no se lleva la mesa paritaria y este brote, digamos, surge ahí? No, a ver, vamos a separar. La paritaria, si hacer referencia a la paritaria salarial puntualmente, es un pedido general para todos los compañeros de todas las áreas, independientemente de la función que desarrolla. Bien. Eso se tratará... Pero también se podría llevar, digamos, para todos y algún pedido específico de determinadas áreas. Esto, por eso te digo, acá lo que se han bonificado en la acción los compañeros, que hacía mucho tiempo no lo hacían, y se han unificado en lo fundamental, que es en la centralización de los pedidos, porque tienen muchos pedidos... ¿Y cuál sería el pedido central, el más importante? ¿Una bonificación de cuánto? El más importante, el más importante, el reconocimiento, el reconocimiento de la tarea crítica. Y hay diferentes porcentajes, porque hay áreas que tienen un porcentaje, hay áreas que tienen otro porcentaje, entonces la unificación de este porcentaje... ¿Es ese extra que venían cobrando y que se suspendió una vez arrancada la cuarentena? ¿Estamos hablando de eso? No, 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 no. Las horas extras, las horas extras, es más, en la reunión que mantuvimos con Terucci, dice que a partir del mes que viene, vuelve a recuperar las horas extras que sean necesarias, etcétera, etcétera. No paso por esa cuestión de las horas extras, porque los compañeros de las áreas, los que estuvimos hablando hoy, entienden perfectamente... ¿El reconocimiento qué sería? ¿Un bono? ¿Una bonificación? ¿Bonificación salarial? Ahí te escucho, ahí te escucho. Ya me terminaba que redondee esto. Los compañeros de las áreas que estuvieron hoy, muchos de ellos siguieron trabajando, otros no. Entonces entienden, lógico y entendible, ante la supresión de las funciones, de las tareas que ellos realizaban normales habitualmente, que no haya horas extras. Entienden cuál es el sistema de horas extras, no es esa la situación. Ahora, este reconocimiento, ¿no? Porque para que quede claro, es dinero lo que se pide. El reconocimiento es un dinero, no es una palmada en la espalda que le digan qué bien haces tu trabajo. No, claro. No, por eso. No, porque a veces se disfraza con algún nombre, David, y muchos dicen, pero ¿y qué reconocimiento? ¿Quieren un cuadro de honor? No. Es una bonificación por tarea crítica. Ahora, de todos los sectores que detallaste y todas las dependencias, ¿ninguno la tiene o algunos ya la tienen y lo que piden es un aumento en el porcentaje? No, algunos la tienen y lo que piden es un aumento que se equipara a lo que tiene alguna otra área, incluso que no es obrera, que tiene la bonificación. Es más, de hecho, una de las áreas que está hoy, que eran los compañeros de señalización, en un momento se la quitaron, ¿sí? Y bueno, a veces son estas circunstancias, se gana, a veces se pierde. ¿En qué momento le quitaron, en qué momento, David, le quitaron esa bonificación? Ahí te lo cuento, años atrás la perdieron, es una de las que no hemos podido ganar, de esas peleas que no tienen, y estoy hablando que la perdieron hace alrededor de 30 años atrás. Ahora, David, ¿y por qué todo esto no se pudo establecer? Y ahora, digo, pregunto, por ahí no tenía relación, ¿por qué no se pudo establecer en el momento de que se hizo todo el nuevo marco regulatorio en el convenio colectivo? Dice llanamente porque el municipio cumple constantemente con el convenio colectivo, no se ha sentado a terminar de diagramar lo que hace a las carreras, a los concursos de la carrera administrativa de los trabajadores municipales, y te podría mencionar infinidad de cuestiones. Entonces, esta firma que hace por fuera del marco legal, que lo hace por afuera del convenio colectivo, desde que se inició esta emergencia sanitaria, el aislamiento por la pandemia, la resignación de recursos, la resignación de tareas de los trabajadores, nosotros lo hemos denunciado y hemos hablado en ese sentido, y los compañeros lo saben también, todo el municipio se manejó por su cuenta, es más, el hecho gravísimo, la semana pasada el intendente firma un decreto donde viola un decreto nacional, resoluciones conjuntas del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, decreto provincial y resoluciones del Ministerio de Gobierno. ¿A cuál haces referencia, David? Ahí vos, ahí vos, está muy ansiosa. Yo sé que por ahí es un poco denso, pero las cosas son así. David, lo que pasa es que tenemos muchas notas y poco tiempo y queremos dar precisiones para poder entender mejor cuál es el... Para dar precisiones y que se entiendan, yo te cuento, como es toda esta normativa que regula, que ya lo anunciamos la semana pasada, el Ministerio de Trabajo de Nación, al propio intendente y al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de esta violación que hizo que los trabajadores que son grupos de riesgo, los compañeros que tienen que quedar al cuidado de sus hijos menores de edad porque no se están dictando clases o no están las guarderías abiertas, jardines y demás, tengan que retornar a trabajar. ¿Está? Así, literalmente, incumple con un decreto. Aquello que es para afuera, el intendente de clama, de cuidémonos, incluso con una fecha tan importante como el día del padre y demás, pidió que no nos juntáramos, que nos cuidáramos, que nos cuidáramos, que nos cuidáramos, a los compañeros municipales con un garrote. A los compañeros municipales lo anunciamos de un principio, no se les cumple con los protocolos, no se les da la medida de seguridad, ahora, esto está más que claro, hay una comunicación y un hacer hacia afuera. Ahora, David, casi 100 días después están pidiendo las cosas de higiene para cuidarlos, ¿por qué no se pidió cuando arrancó la cuarentena? Yo te invito a que veas, yo te invito a que veas, y no tengo problema, cuando termino una nota te relinquedo, todas las comunicaciones a través de los medios propios de nuestra institución, como de algunos medios, periodísticos tradicionales, contra el sistema de la ciudad, que reflejaron los reclamos. Del día 15 de marzo, antes que se dictaminara a través del DNU, la ordenación, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, antes que se suspendieran las clases, antes que se iniciaran todo esto, nosotros nos sentamos con el departamento ejecutivo, nos obligamos a sentarse prácticamente. De ahí, además, de esta única reunión que tuvimos, hicieron lo que hicieron, y en cada una de las situaciones que violaban y hacían las cosas como no correspondían, nosotros dijimos que era lo que había que hacer. Es muy grave lo que estás diciendo, David, que no les hayan dado elementos de protección, realmente no es algo... ¿A qué áreas específicamente no se los dieron? Voy a ayudar a la memoria de ambas. Ustedes hablan en general del periodismo, ¿no? Si me permiten una generalidad que no va a ser negativa. Sí, no está bueno generalizar, pero adelante. No, 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 pero no es negativa esta generalización. En general, el periodismo cubrió una manifestación de un pseudo gremio acá en nuestra ciudad que aglutina a un grupo de trabajadores, ¿sí?, de la medicina. Porque reclamaban el bono del Gobierno Nacional para Salud, porque reclamaban las medidas de seguridad. Pero no es un pseudo gremio, David, perdón. No están bajo el paraguas del Sindicato de Trabajadores Municipales. Estás hablando de los médicos, claro, que estarían en teoría en provincia bajo SICOP, pero que finalmente, bueno, quedan bajo la negociación del paraguas del sindicato. Sí, no, pero salieron con un sello de una asociación local. Por eso digo un pseudo gremio. ¿Y cuál sería el problema, David, de cubrir una noticia que no esté dentro del gremio? No, 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 por eso te digo, le quiero ayudar a hacer memoria. Ustedes cubrieron esa noticia. Sí. Bien. Estos mismos señores que salieron a reclamar que había medidas, que faltaban medidas de seguridad, no nos crean a nosotros. Creanle a ellos. En este momento salieron a reclamar cuando la titular de ese pseudo gremio había dicho que tenían todos. Ajá. La señora, compañera del hospital, que salió a decir eso, fue en respuesta a un reclamo de este sindicato, de esta persona que te habla, de este secretario gremial, en representación de los compañeros de salud que no tenían las medidas de seguridad. Que se compraban en su propio bolsillo alguna de los EGPP. Bien, bueno, a ver, en otro momento trataremos específicamente lo que tiene que ver con esa área. Pero hoy, en concreto, y para ver cómo ha sido resuelto esto. ¿Se movilizaron? ¿Están solicitando un plus? ¿Están solicitando mayor porcentaje de aquellos que tienen ya la criticidad incluida? ¿Los que no tienen la están solicitando? ¿Qué les dijo el Ejecutivo? ¿Hay reuniones a posterior? Contanos un poquito cómo se va a desandar el camino. Bueno, planteamos también, como vos lo resumís, absolutamente todos los reclamos. Entre otros reclamos, ¿no? Hay otras irregularidades. Roberto salió en otros medios y señaló de otros sectores. Pero centralmente arrancamos mañana con los compañeros de las áreas obreras, con una medida de acción directa, con los compañeros de servicios y de parques y paseos. Irán sumando en el transcurso de la jornada el resto de las áreas obreras que están participando de esto. No hubo respuestas. Vamos a hacer la presentación formal, más allá que todo y cada uno de estos pedidos que te punteo fueron hechos en la reunión, esperando tener una respuesta por parte del municipio. ¿Medida de acción directa qué es? ¿Ese de actividades? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una medida de fuerza en el lugar de trabajo. Vamos a concurrir en el lugar de trabajo, pero no se va a salir a realizar la tarifa. ¿A partir de cuándo y por cuánto tiempo? De mañana a las 6 de la mañana y veremos cómo evoluciona esto. Bueno, David, te comprometemos a que nos mantengas informados de la situación, no solo en este caso, sino tanto vos como el resto de las personas saben que siempre las puertas del multimedia están abiertas para que den su mirada del tema que necesiten. Así que... Lo sabemos, lo sabemos y lo agradecemos a ustedes como al resto de sus colegas de otros medios. Bien. David, te pedimos antes de cortar que por internas nos detalles, porque para no extendernos mucho, cuáles son las dependencias que van a adherir a esta medida que nos comentabas. ¿Puede ser? Sí, sí, dale. Gracias, David. Muy amable. El secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, David Marconi, dando cuenta de esta, bueno, de esta medida, especie de medida de fuerza, ¿no? Que no es un paro, sino que van a acudir específicamente trabajadores de muchas dependencias a su lugar, pero no van a prestar tareas. Exactamente. En un ratito le pedimos por interna que nos define cuáles son todos en medio de un reclamo de un reconocimiento que me gusta, porque no es una cucarda, no es un cuadro. Es plata. En el mes, es plata. Es plata, un reconocimiento es plata. No, lo que pasa es que a veces desde acá no alcanzamos a entender en la llamada telefónica, a lo mejor al aire sale mejor, pero nos cuesta comprender bien, bien cuál era el reclamo, por eso le pedimos. Y como a él, a todos, porque nos hacía hacer memoria, todos tienen los micrófonos abiertos. Por supuesto. De hecho, lo saben, tienen los teléfonos de todos nosotros, de la producción, para salir y contarnos cuál es la situación. y vamos a poner el subtítulo. Y aquí vamos a de OPICE3, y aquí vamos a aprender武 Abrilbal, Gracias.